Lo primero que me aconsejaron cuando empecé a trabajar era solo se equivoca quien decide, y un error tiene que ser visto más como un contratiempo, como una oportunidad para crecer. Venía de otro sector, desconocimiento del proceso, desconocimiento de la maquinaria, todo el mundo estuvo pendiente de mí, muy al caso, y todo el mundo tuvo 5 o 10 minutos, media hora para explicarme lo que fuera. La mentalidad esta de crecer, de aprender, de no tener miedo a preguntar, a opinar, a hacer que todo el mundo se sienta involucrado en los proyectos y que sientan que realmente su opinión cuenta y que participan. Procuramos escuchar a todo el mundo y saber la opinión de todo el mundo. Quizá quien menos crees que puede tener la clave a la solución del problema es quien aporta algo de luz. El objetivo personal es devolver esta enseñanza y esta formación, buscar soluciones a los problemas que salen día a día.